¿Cómo les va? 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 Vamos a hacer unas breves reseñas sobre algo Ustedes vieron que yo hice los videos de termofusión la verdad es que unos cuantos unos cuantos videos de termofusión como se usa la termofusor hay algunas características de todo eso pero hay algo que también es muy lindo, es muy lindo trabajar a veces, para que corro mis machetes donde yo tengo todo, hay algo que es muy lindo trabajar para que, para que estoy sacando acá, donde más tengo que la boca uno, dos, para que me falta uno me afanaron una viejo me afanaron una una, dos me cago en la puta que nadie parió hay algo que está muy lindo hay algo que está muy lindo también trabajar y se usó durante mucho tiempo ustedes saben que la unión de caños viene de tiempos tiempos largos primero los caños de los de metal, los de hierro eso, que bueno, tiene una vida útil hoy si vos lo instalaste hasta 20 años ya está medio caput después vinieron los caños de plástico pegados que también se usó durante mucho tiempo después después vinieron caños de hidrobronzo antes, antes de los de plástico empezaron los de hidrobronzo caños de acero inoxidable una larga historia una larga historia con eso después vinieron los de plástico antes como dije los de plástico pegados después vinieron los caños roscados y después por último vino la termofusión y ya últimamente están viniendo los caños que no son ni termofusión ni termorroscado ni nada que son caños que le pones directamente una unión así plop digamos a presión y ya te queda la unión ahí pegada está tremendo se usa mucho se empieza a desarrollar para grandes instalaciones de agua y todo pero vamos a mostrar un poco de lo que me compré lo que me compré que son las terrajas las terrajas estas terrajas son marca IPS IPS como la marca los caños fíjense esta es la de media la de tres cuartos y por acá tengo la de una pulgada el papelito mi despelo está acá una pulgada de acuerdo esta media pulgada tres cuartos y una esto dice que viene el plástico la parte del mango todo eso pero es de acero templado así que bueno si se van a comprar estas están buenas marca IPS y te sale bastante más barato bastante más barato que una termofusora o sea que si vos tenés que hacer una pequeña instalación capaz no te conviene que comparte una termofusora te compras caño para roscar de acuerdo de un roscazo fíjense como trabaja esto para quien no lo sepa hay muchos que lo saben este caño ya está roscado como ustedes verán y no tengo ahora la tijera para cortar pero básicamente este caño es de tres cuartos ustedes saben que los caños generalmente estándar son media pulgada tres cuartos pulgadas una pulgada una pulgada y media dos pulgadas y debe haber muchísimos más grandes pero son los que más se usan en una casa de acuerdo esto vos lo agarras en una morsa y bueno ustedes como pones en google como roscar caños y te van a aparecer mil videos pero bueno quien no lo sepa acá ve uno lo agarra en la morsa y uno empieza a poner así y empieza a digamos ahí ahí perdón me había equivocado entonces cuando está bien agarrado uno lo empieza a pasar así lo empezas a girar con las dos manos esto tiene que estar en una morsa y lo va girando obviamente acá ni fuerza hago porque ya está roscado el caño de acuerdo pero es básicamente uno está agarrando una morsa y empieza va sacando va sacando toda la viruta la saca la viruta una vez que llegó como como a que punto tienen que llegar cuando el caño llega acá al borde de acuerdo ahí no roscan más ya está ese es el tope entonces después mi hermana la saca pasa porque yo no tengo una morsa sin una morsa le saco el toque ven entonces ya ya te quedan todas las virutas de plástico de acuerdo te queda la rosca te queda la rosca de acuerdo entonces vos después con esta rosca te compras el el nipple que se llama por ejemplo o el codito lo que vos necesites hacer y entra como anoche ves ayer estuve haciendo una instalación de agua a eso me refiero entonces entra ahí esto es solamente la rosca esto es solamente la rosca de acuerdo esto además se le mete teflon se le pone el pomo verde que yo mostré en mi video de termofusión quien no lo vio lo puede ver en mi video de termofusión la pasta verde y además unos pelitos de cáñamo está bien generalmente me han dicho que cáñamo se usan en tamaños grandes de una pulgada para arriba pero agarras unos pelitos los pones acá sobre la pasta verde y listo lo pone ahí como siempre digo no lo saca ni tu hermana está bien y te queda una instalación con una herramienta que lo has hecho que es muchísimo más barata que una termofusora y termas una linda instalación de agua como se hacía antiguamente y no te va a perder una gota si le pones teflon la pastita verde y el cáñamo de acuerdo una cosa un detalle en Argentina y esto debe estar en varios países también tipos de este caño los caños de termofusión generalmente tienen medidas 20 25 32 muchas medidas muchas marcas tienen esas medidas que después vos cuando querés acoplar por ejemplo de media el de 20 sería como el de media el de 25 a 3 cuartos y el de el de el de 32 una pulgada de acuerdo después vos cuando le pones por ejemplo si vos tenés un caño de media y le querés poner una rosca un caño de 20 le pones un caño de 20 y le querés poner una rosca de media se compra el acople para eso hay caños estos caños que son para roscar ya vienen con directamente con medias media tres cuartos y una pulgada de acuerdo pero los caños de termofusión ahí está dividido como en dos ramas o dos tipos de marcas están las marcas que te hacen con 20 25 32 todas medidas en milímetros y después están las otras marcas como por ejemplo en argentina Saladillo que te hace con medidas en pulgadas de acuerdo entonces las terrajas vienen para medias en pulgadas solamente las termofusión viene con boquillas para milímetros y boquillas para pulgadas entonces si vos tenés una termofusora tenés que fijarte qué caño vas a usar porque cada marca de caño tiene su boquilla o vos compras está dividido en dos básicamente o boquillas para milímetros o boquillas para pulgadas de acuerdo todos estos caños para roscar yo no conozco otros que no sean en pulgadas de acuerdo o sea todo viene en pulgadas o que sean medias para roscar los caños de termofusión no está bien vienen en 20 25 32 y etc. en milímetros que después vos le pones la punta que te guste y digamos te queda en milímetros a pulgadas perdón entonces te usas todos caños en milímetros y le pones la punta de terminación digamos en pulgadas entonces acopla los sistemas con pulgadas saladillo tiene una cosa muy buena en Argentina hay otras debe haber otras marcas que también yo les digo la que conozco saladillo tiene una cosa que está copada los caños vienen en medias en milímetros o sea que te permite roscarlos te permite roscarlos y además te permite termofusionarlos eso está buenísimo porque a veces te ahorras una rosquita de acoplarla de soldarla con la termofusora porque ya directamente por ejemplo si este caño es de 32 de una pulgada yo directamente vean que acá yo para practicar estuve roscando directamente yo me pongo a roscarle fíjense bueno ahí no tengo la morsa si no voy a hacer fuerza para estos caños ustedes los pueden termofusionar o los pueden roscar está buenísimo eso de acuerdo porque en los otros por ejemplo al ser medias en milímetros si o si le tienen que poner la punta con una rosca macho de media pulgada tres cuartos lo que sea en esto no esto vos fusionas todo lo que vos quieras y en algún momento te hace falta una rosca macho de la punta roscas y listo entonces ya no tenes que termofusionarle una rosca digamos directamente roscas la punta y ya te queda ahí se entiende eso es lo que tiene esta marca de bueno que me encanta pero si vas a usarlo para termofusionar necesitas boquillas de pulgadas de acuerdo con las otras son todos milímetros básicamente es un detalle menor pero por si alguno le sirve o si alguien tiene fotos de como son estas rajas y que se yo valen muchísimo menos que una que una termofusora digamos y te sale más barato y los caños te quedan muy bien también es lo que se usaba antes de la termofusión esto actualmente se sigue usando también eso varia en el arte de cada plomero los plomeros a veces les gusta usar roscado otras veces a mi particularmente que conocí la termofusión no lo cambio por nada pero es lindo saberlo también si tienen que hacer un pequeño una pequeña instalación chiquita de algo le sirve la por eso me las compre pero yo soy fanático de hacer todo lo que sea trabajos manuales fíjense por ejemplo este caño este caño en pulgadas es de tres cuartos acá le hice la rosca que mostré antes y acá fíjense este caño es en milímetros es de 25 tiene una un acople acá de rosca de 25 a tres cuartos hembra de acuerdo y después se le enroscó esto y se lo enroscó directamente o sea que este se enroscó acá directamente porque se le hace la rosca acá con termofusión si o si hay que caer en algo que es este este digamos esta punta que es pasar de cañito a rosca de acuerdo este tipo de caño como lo de saladillo que comete razón recién se pueden roscar termofusional lo que si no se si pueden termofusional es un caño de milímetros con una de pulgadas salvo que haya un acople que una caño de milímetros con caño de pulgadas que no crea que exista eso se usa esto digamos se rosca uno se acople al otro y chao y aparte para que si usan una instalación la acepto con el mismo tipo de caño y listo y se acabo de acuerdo eh nada mas nada mas un tip al pasar de estos videos que hago así medio alucinógenos y los dejo de acuerdo nos vemos en cualquier momento videos nuevos todos los jueves en la medida de lo posible un abrazo y nos vemos estimados que calor que tengo adios que nos vemos en la medida de lo posible que nos vemos en la medida de lo posible que nos vemos en la medida de lo posible